Segorbe vivirá un fin de semana cultural y deportivo. El viernes 10 de junio el IES Cueva Santa celebrará la gala de final de curso de cuarto de ESO a las 18.30 horas en el Auditorio Municipal Salvador Seguí. La semana deportiva continúa con constantes actividades de los clubes y entidades del Consejo Municipal de Deportes y Actividad Física. El viernes a las horas llegará a su punto más emotivo con la celebración de los homenajes de la gala deportiva. Para continuar el sábado 11 de junio de 11 a 14 horas el Aula de la Juventud acogerá el taller de danzas urbanas con inscripción previa en el teléfono 672-168-896 de 17 a 20 horas. Por otro lado a las 12 se celebrará en el pabellón polideportivo una jornada de baloncesto sin fronteras en un partido de personas con diversidad funcional entre los equipos del Club Baloncesto Segorbe y el Adérez Burjasot. Y por la tarde llegará el turno del IES Alto Palancia que celebrará su gala de bachillerato a las 18.30 horas en el Auditorio Municipal Salvador Seguí. El domingo día 12 la organización ADAIS Palancia realizará una actuación artística con la pintura de un mural en la ciudad deportiva a partir de las 10 y a las 19 horas el público asistente al Teatro Serrano podrá disfrutar del espectáculo Antología de una zarzuela a cargo de Dolce Farniente Trío en una actividad organizada por la Asociación de Mujeres de Segorbe.